Muchas veces has pensado que tu vida ya no tiene sentido Ese mundo siempre ha sido cruel, habría sido mejor no haber existido Con el pies un día lo pensé, cuando todas las cosas no iban tan bien Seguir en pie y permanecer, ten fe que esto pasará también Tú y yo somos la luz que brilla, agarra fuerte tu vida Camina con la frente en alto, fuimos creados para volar alto Los mejores días de tu vida, aún están por venir Aún no han llegado, aún no lo has palpado Los mejores días de tu vida, pronto van a llegar Confía, confía, confía que muy pronto llegarán Más bellos que nunca más Y la felicidad te volverá, a cada circunstancia sonreirás Camina sin tropezar, por favor no desmarchar Los mejores días de tu vida, aún están por venir Aún no han llegado, aún no lo has palpado Los mejores días de tu vida, aún están por venir Y la felicidad, aún no lo has palpado Y la felicidad te volverá, aún no lo has palpado Se te siento vicino, tú serás como la luz que escalta el mío viso Y nadie podrá, aún no lo has palpado Sognerá más, no por lo que hay, pero por lo que será Si te presto la pioggia arriverá Y que con su deserto pasará Me suena esta vida dura, pero muy poco tiempo Como para darle espacio a la amargura No, que me asegura la verdad y el camino Lo que Dios me ha prometido en mucho tiempo perdido Regalo una sonrisa y vive el momento Ven y vive el momento Pacientemente creeré que llegará Nunca por ningún motivo dejaré de soñar Los mejores días de tu vida, aún están por venir Aún no han llegado, aún no lo has palpado Los mejores días de tu vida, cuando van a llegar Han llegado y solo confía en nada más Los mejores días de tu vida, aún están por venir Aún no han llegado, aún no lo has palpado Los mejores días de tu vida, pronto van a llegar A llegar, solo confía en nada más Fuimos creados para volar alto Fuimos creados para volar alto Fuimos creados para volar alto